¡Arriba! Matías, una nueva noche, un nuevo evento, el carnaval convocan miles de personas nuevamente, una verdadera fiesta la que se está viviendo. La verdad que muy contento porque realmente esta noche nos hemos sorprendido porque tenemos más de 100 reinas y para nosotros que vengan de distintos puntos del país a visitar a nuestra localidad y pasar esta hermosa fiesta, realmente nos pone muy contentos, primero como ciudadanos, ¿no es cierto? Porque uno más allá que ahora me toca ser intendente, pero realmente lo bueno es hacer conocer lo que nosotros mostramos y trabajamos durante todo el año para que toda la región lo vea. Pero bueno, ya ha tomado magnitud más provincial y ya desde distintos puntos del país nos están visitando, entonces le da una satisfacción extra. Gracias. 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 Realmente un nivel de espectáculos impresionante como cada año Sí, lo que este año fue la presentación Impresionante Mucha gente que conoce el tema Y que viene afuera Me lo ha sabido llegar Y la gente está muy contenta Más allá de que, bueno Por ahí el fin de semana pasado no nos acompañó el tiempo porque llovió Pero venimos bastante bien, estamos conformes Y bueno, esperemos que el lunes no llueve Y que podamos hacer la fiesta Porque no solo tenemos esto Sino que cerramos toda la noche con un show musical Bueno, esta noche tenemos a la barra Y el lunes por la noche, si Dios quiere y que se pueda hacer Vamos a tener el cierre del carnaval con sabroso Si, oh, el carnaval con sabroso Que no hay nor franchiguitas Fiesta de esta noche con sabroso ¡ihi! Fiesta de este vitro Me imagino que el esfuerzo y el conjunto de gente que está trabajando se debe sentir muy satisfecha porque todo esto es posible cuando hay un equipo que acompaña. No, todos los profes, los bailes, el secretario de gobierno, Javier Lefagot, tenemos también los encargados de los distintos talleres, los profes, los chicos, todos los papás que participan y bueno, obviamente todas las instituciones intermedias colaboran gratuitamente en el buffet, en las cajas, en las entradas, en todo y también tenemos que destacar los auspicios de las empresas porque nosotros, bueno, este año no hemos tenido la suerte de recibir ningún aporte de gobierno en la provincia, vamos a ver, tal vez los próximos días llegue, pero es muy grande esto y para mantenerlo sale mucho dinero. Lo que estamos haciendo es, bueno, mostrar en la pampa húmeda que tenemos, no solo que tenemos tierra e industria, tenemos cultura, tenemos una fiesta que es la mar de Córdoba, aunque por ahí no se la apoye de la manera que se lo debe hacer, pero bueno, nosotros seguimos trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!